hola qué tal amigos cómo están sus amigos otra vez aquí de pesca y diversión y cocina aquí nos encontramos un día más en el lago de gesperia venimos a la pesca de truchas vamos a ver si tenemos algo de suerte el día de hoy entonces amigos les recomiendo este lugar muy bonito gesperia lake por favor vengan a divertirse acaban de echar trucha hay mucha trucha entonces síganme en este vídeo y aquí le traeré las mejores imágenes síganme los buenos bueno como les comentaba yo voy a intentar hoy día con el método del rap ya doble doble estoy aquí en espera a mí siempre me ha dado resultado el rap ya entonces amigos vean nada más aquí voy preparando mi hilo mis amarres de mis anzuelos siempre para la pesca de truchas uso línea número 2 con el carrete abierto para así en caso de que se enganche algún animal lito grande no se vaya a reventar el hilo y poderlo pedir pelear hasta poderlo sacar de esta forma lo preparo yo y espero les sirva de alguna forma regularmente pongo lo que es a dos anzuelitos más o menos a unas seis pulgadas de distancia de cada uno seis a ocho pulgadas y hasta la parte de abajo ponemos la pesa más conocida como rap ya entonces vamos a utilizar lo que son los jigs y todo eso pero por el momento voy a empezar con el método de rap ya a ver si tengo algo de suerte como les comenté este ha sido uno de los métodos que aquí en espera me ha dado mucha suerte vamos a ver si puedo mantener esa suerte con este estilo de pesca para las truchas más que nada estaba hablando con un amigo que me acabo de encontrar dice que todavía hay mojarras catfish y ahora que está la temporada pues están echando las truchas pero aún hay de las otras especies entonces de repente con suerte uno puede capturar uno de esos otros pescados entonces amigos aquí tengo mi doble anzuelo no sé si lo logran ver espero y si y ahí queda mi doble anzuelo y ahora le pondré lo que es el rapcha hasta la parte de abajo sigan viendo y así queda este esta forma de pesca están los dos pescaditos y hasta abajo está el rapcha en una en unas prácticamente 20 22 pulgadas más o menos así me trabaja a mí bueno amigos voy a intentar hacer algo de pesca espero tener algo de suerte si logro tener algunas capturas pues obviamente se las estaré mostrando y si no pues les estaré mostrando las mejores imágenes de este lugar el lago de historia si se le puede llamar la agua es prácticamente una una alberca entonces aquí se divierte mucho la gente vienen las familias vienen muchos pescadores y la gente se divierte aquí hay mucha pesca miren nada más el lugar está lleno y va a todo alrededor de ella y toda la vuelta por acá por este lado entonces amigos les trataré les trataré de de traer una captura y aquí empezamos nuestro día y empezamos a hacer nuestros primeros lances a ver si tenemos la suerte de conectar algo no estamos tirando tan lejos porque este es un lugar que pues prácticamente está un poco pequeño y como que no hay mucho espacio está lleno y no hay mucho espacio para hacer lances tan lejos entonces no hay necesidad de tirar tan lejos en ciertas áreas en ciertas áreas obvio que si tienes unos lugares donde podrás tirar con más fuerza entonces entonces señores aquí sigo llevándole estas bonitas imágenes de este bonito lugar y solo espero poder tener la captura del día estamos como quien dice haciendo el precalentamiento los primeros lances los primeros lances a ver a ver si tenemos algo de suerte y como está pequeño el lugar pues no obviamente nos estaremos moviendo a todo alrededor del lugar todo 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 alrededor del lugar todo 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 por allá vamos a darle toda la vuelta entonces continuamos y espero les esté gustando este bonito video de esta aventura en este lago o lago o pool piscina como le quieran llamar pero está muy bonito aquí este lugar con Y hace sed el hook Cuanto sientes la mordida Si no jalas el hook No se le entierra Nada Esta área Tenemos la oportunidad De hacer el lance largo Pero Por ahora Nada Me sigo caminando alrededor Y por ahora no tenemos La suerte de conectarlo No Seguimos intentando No hay niña No hay niña No hay niña Creo que si Y continuamos dándole la vuelta Está muy lleno el lugar Entonces Nada, nada, nada De suerte todavía Tenemos aproximadamente Como una hora Que llegamos Y así sigue esta bonita aventura Jaja, irá con suéter y todo Está chulada No, 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 no Bueno, ya que no ha habido pesca Va a tocar llevar uno de estos para el mole Vengan para acá Que los voy a hacer mole Vengan para acá Seguimos intentando y todavía no se pega nada amigos Pues no sé Pienso que nos vamos a ver por vencidos Por el día de hoy no hemos tenido suerte aquí En el lago de Gesperia Entonces Tocará volver en otra oportunidad Oh what? No Fish on señores Ven nomás se acaba de enganchar Una mojarra sin querer queriendo Y viene enganchada De la Bien enganchada Parece que de la espina dorsal Entonces pues Ya nada más Sin querer queriendo Vean nada más lo que se acaba de pegar aquí amigos Se enganchó una Tilapia Entonces pues Vamos a ver si Nos la llevamos o la dejamos ir Ustedes que dicen Ja 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 Como que estuviera en vivo No La voy a dejar ir La dejo ir No No ¿Quién la quiero? Equipe Vamos luego ¿Iguare? ¿Quién la quiero? ¿Quién la quiero? Se va Y ahí se fue La tilapia Señores Agarró para allá Para la izquierda La verdad no No estoy en busca de tilapia Se enganchó sin querer de la espina De la parte de arriba Y pues Ni modo Aquí seguimos Síganme Amigos Así culmina mi día de hoy Aquí en la Hermosa Ciudad De Gisperia No tuve Nada de suerte El día de hoy Estuve aproximadamente Tres horas No tuve la oportunidad De capturar ningún pescado Por ahí nada más Se me enganchó Sin querer Queriendo una Tilapia Pero las tilapias Señores Están como que Muriéndose Ya el agua Está un poco helada Para esta clase De De especie Entonces Están todas Como que estresadas Muy lentas Al estar haciendo Jig Se enganchó Una ahí Sin querer Queriendo La dejé ir otra vez Y pues Eso fue todo Por el día de hoy Un video corto Solo estuve aquí Aproximadamente Tres horas Le di la vuelta al lago Hice jigging Hice drop shot Y No tuve Nada de suerte El día de hoy Igualmente amigos Aquí les dejo este video Espero les haya gustado Por favor Síganse Activando A mi canal Dejen su Comentario Que siempre los leo Y nunca olviden Dejar su dedito arriba Gracias por acompañarme Nos vemos en una próxima aventura Chao Pesca Pesca Pesca